¡Vamos a una bonita pileta! ¿Vamos a sentarnos en una banquita de esas? ¿Vamos? La Arcomar, ¿no? La típica salida en Lima para que nos conozcan la Arcomar Por acá no tengo luz ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Marios! Ahí están los Marrios Ahí pueden separar los Jonas ¡Ay! ¡Están mojados! ¡Los roncos están mojados! ¡Los roncos! ¡Ay! Nos firmaron mi polo Ajá Yo fui a ir con los Jonas Brothers ¡Ay! Eso también es mi papá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué graciosa! Yonela, yonela ¿Qué? Mira estamos haciendo un ejercicio en el Marriott Que chera la venida a las 4, solamente faltaba a Giuseppi Berta Pero somos Las 4 de la venida Claro, porque somos 4 pues Que me hagas Me hagas a mi chiquita Grábame Vamos allá Que trabaja en RMD Selina Bueno pues este fue el paseo Por Larcomar Adiós Bueno nos vemos No 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 No